muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy vamos a actualizar el ficus sobre roca recordaréis que hace tiempo intentamos descubrirle la parte más alta pero se dio la circunstancia de que eran días de lluvia y mucha humedad ojo lluvia y humedad ambiental son distintas las raíces empezaron a salir desde arriba porque había mucha humedad ambiental y eso provoca que las raíces en el caso de los ficus empiecen a salir por todas partes puede salir incluso puede ser incluso desde el tronco de la de las ramas etcétera si se forman los grandes banyang romeo no te roces con el trípode gracias porque me troleáis los vídeos vosotros al otro lado y romeo siempre se roza con el trípode cuando estoy grabando porque el trípode está todo el día puesto en su sitio y el tío ni lo mira bueno por cierto hace tiempo que la nina no me chupa cámara en un vídeo pero vamos que ni siquiera sé dónde está la nina lo mismo bueno da igual cada loco con su tema bueno pues ya veis que ese problema ya desapareció a raíces no sé si se han ido hacia abajo o si se acabaron secando cuando pasó la esa racha de humedad y ahora lo que vamos a hacer es cortar otro trozo e ir descubriendo si cortado ese trozo y descubierto vemos que no corremos ningún peligro peligro podemos seguir cortando de hecho podemos hacerlo incluso hasta el momento en que hasta el momento eso está muy mal dicho no hasta el caso en que hoy quitamos del todo la malla eso el árbol lo decidirá por eso he visto en libros os lo juro que lo he visto el libro de hecho tengo ahí un millón de libros en alguno estará lo de la técnica del shitsuki o el seji seki yoyo en el tema del bonsai en roca cada equis tiempo hay que recortar el de cinco centímetros eso no se hace así eso se hace según el árbol lo vaya pidiendo oye el árbol se pone casi diez años o diez días depende del ritmo que lleve ahí está el bonsai está para observar y llevar a cabo la técnica mira esto ha sido sencillo nosotros vamos a cortar una parte de la rejilla por ejemplo hasta aquí si os dais cuenta ya voy dejando de regar la parte de arriba y voy regando sólo lo de abajo es la forma de obligar a las raíces que bajen hay que observar mucho muchísimo en la parte aérea del árbol porque si viéramos que no está bien pues tendríamos que seguir regando por arriba porque vemos que tiene carencia en este caso el árbol está creciendo maravillosamente bien sin más abono que el que le pusimos al principio vamos a seguir cortando por aquí he puesto una bandejita debajo porque no tengo ganas de hincharme la vez luego y ahora vamos a ver con qué nos encontramos aquí nos toca hacer un poco de arqueólogos con la escobilla de fibra de coco vale mirad lo que tenemos que bonito ahora con la escobilla de fibra de coco vamos barriendo hay muchas raíces finas por aquí lo que necesitamos es que las raíces lleguen al suelo veis que se formen aquí capilares no nos interesa en absoluto eso pasa cuando prolongamos mucho el riego y puede pasar como en este caso que son raíces que vienen de abajo hacia arriba esto nos puede haber pasado en aquella racha de humedad ambiental las raíces tienden a subir buscando la humedad ambiental porque se da más en el ambiente que el sustrato así que seguimos veis ya va quedando como una maceta más baja vamos a seguir por aquí pues no tiene raíces nuevas nada más que las que nosotros le pusimos que tampoco tiene nada de malo ojo si hacemos como con el samurái no digo que el samurái sea un fallo el samurái es así porque a mí me ha dado la gana de que sea así hoy no puedo ver ninguno no es broma o sea no coma es broma el samurái yo lo hice así porque quería que las raíces algún día acabaran cubriendo la maceta la maceta perdón la piedra si nosotros lo que queremos es mantener nuestro árbol en roca y que siempre se vea la roca y las raíces es mejor que hagamos dos tres raícitas finas y esas raíces van a ir engordando y van a ir abrazando la roca y entonces siempre se va a ver la roca la roca y la raíz bueno pues aquí no hay ningún riesgo a la vista está que hacemos seguimos si la vi vale mochila venga seguimos alguien me dice que esos son mis momentos de la exploradora un saludo adoración pacheco garcía adoración pacheco garcía a ver ay un segundo vamos a bajar un poquito más así es como dice el samurái por aquí hay más capilares hay más raíces que necesitamos que se vayan yendo hacia abajo esto aquí así no nos sirve ahora al contacto con el aire las obligamos a que bajen por aquí va apareciendo más roca yo creo que ya lo vamos a dejar así y dentro de un tiempito ya le quitamos la totalidad del aquí es que no sé bueno si sé por qué digo así no sé por qué salen raíces finas hacia arriba esto es lo mismo esto es del exceso de humedad por eso es importante siempre que la humedad vaya de abajo hacia arriba por eso no son buenos hacer muy asiduamente los riegos por inmersión hay un movimiento de sales y hay un movimiento lógico de la humedad que tiene que ir como la lluvia siempre de abajo de arriba hacia abajo perdón si nosotros hacemos riegos por inmersión las sales disueltas dentro del sustrato suben siempre tienen que estar abajo aquí tenemos raíces ya muy secas esto ya podemos ir haciendo un poquito de limpieza esta raíz de aquí tendremos que acoplarla mucho mejor a la roca aunque no tiene por qué ser hoy tampoco aunque está un poco rota hay que tener cuidado porque está un poco perjudicada bueno pues yo creo que ya la vamos a dejar así aunque por aquí atrás no tiene nada nada de nada en absoluto estas raicillas finas aquí que además están secas serán de las que salieron con el con la racha aquella de humedad por aquí esta raíz no vale que poquillas raíces nos ha echado el fijo un poco y aparte está un poco así en tengrengue la verdad es que tal y como está puedo decir sin miedo a equivocarme que podemos quitarle ya el 100% del sistema este y lo que podríamos hacer incluso para fomentar la emisión de raíces nuevas es cubrir la roca con un poco de keto vamos ya que estamos vamos a tirar la casa por la ventana vamos a quitarle el 100% de la rejilla veréis estas raíces si son buenas esta raíz está muerta estas capilares aquí están bien y ahora veréis lo que vamos a hacer aquí hay mucha parte que ya ha enraizado en la parte baja eso está muy bien pero no queremos hacer el bonsai suelo con estas raíces que han llegado abajo queremos utilizar también estas de aquí y estas de aquí estas de aquí son buenas son válidas y están ya tocando el sustrato y estas de aquí si nos valen las de aquí arriba no porque de hecho están secas ¿qué vamos a hacer? tan sencillo como esto mirad vamos a enterrarla de esa forma van a estar siempre ya cubiertas y mojadas y así no se van a morir aquí hay la raíz seca fuera fuera mis perros están muy súper pesados y esta parte de aquí lo que vamos a hacer es cubrirla con sustrato esto lo que estoy haciendo ahora mismo es una porquería y lo sabéis estáis pensando David ¿qué mierda estás haciendo David? primero no vuelvas a hablarme aquí y segundo ten paciencia de consagero vale esto lo vamos a mantener así esto lo vamos a mantener así todo esto de aquí está seco esto no tiene que preocuparme y ahora lo que vamos a hacer para contener esta tierra así es lo siguiente si le pusiéramos tierra a Keto esto se mantendría todo el tiempo empapado y la raíz se quedaría aquí y nos bajaría hacia la profundidad buscando la humedad o sea las raíces tienen que ir siempre hacia abajo entonces lo que vamos a hacer es ponerle musgo sobre esta parte de aquí que lo va a mantener húmedo pero siempre va a estar la calama por debajo del musgo y va a ir buscando la humedad que se acumula en el fondo yo creo que esta alambre de aquí lo vamos a quitar a ver cómo lo hacemos y guiarla ahí estas no son las tijeras para hacer esto pero me van a ver muy finito y me lo puedo permitir y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto lo que no voy a soltar todavía es el ficus porque está un poco endeble entonces lo que vamos a hacer ahora con el musgo de fibra corta que es el que tengo yo aquí a la venta junto con el sphagnum vivo pero me viene mejor este que el sphagnum vamos a hacer un vamos a abrigarlo de la misma forma que lo hacemos con los caquemonos mirad estos son pliegos son pliegos grandes entonces vamos a utilizar a ver como me las apaño como me las maravillaría yo así ya os digo aunque de la impresión vamos de la impresión no esto lo que va a hacer es filtrar el agua y el agua va a correr hacia abajo aunque esto mantenga humedad pero el agua va a correr siempre hacia abajo entonces esto va a mantener toda esta parte de aquí viva y sujeta no hace falta que lo ponga por aquí atrás evidentemente me ha quedado perfecto la primera veis y lo vamos a hacer lo vamos a poner como un caquemono caquemono me trae un cordelito al más puro estilo caquemono para hacer este trabajo yo nunca he hecho una cosa así la verdad estoy experimentando sobre la marcha pero creo que va a funcionar vamos creo estoy seguro que va a funcionar ay aquí me hace falta que alguien que alguien ponga un dedo aquí por favor se me ha caído el ovillo y se ha ido a Pernambuco vale ya os digo ya os digo al más puro estilo caquemono vamos a apretar el musgo para que no se nos vaya parece que estoy haciendo unas ice jordan vale voy a aprovechar que tengo aquí el el cordelito este ahora necesito pasarlo por abajo esto esto no me hizo falta hacerlo con el samurai se portó bastante mejor que este siendo un acodo lo que pasa es que estos árboles así jovencitos e ingenuos que muchas veces parecen que se van a comer el mundo del vigor que tienen y luego la verdad es que se quedan así un poco chafados como este pero bueno que lo vamos a sacar adelante ya os digo yo que si a ver os decía que voy a aprovechar que tengo el cordelito este para echarlo abajo a la raíz del ficus esa que está ahí arriba un poco un poco a su bola esta de aquí ahí y así matamos unos cuantos pájaros de un tiro está quedando una cosa horrorosa pero bueno yo os garantizo que el resultado va a ser bueno este ficus con la especie que es o sea la variedad que es que es un tiger duck con la edad que tiene y el cultivo que está teniendo y el cultivo que está teniendo debería estar increíblemente disparado de raíces fuerte y todo pero que va no quiere así que lo vamos a forzar un poquito vamos a hacer vamos a hacer un kakemono sobre roca y veréis como todo se arregla el bonsai es mucho de lógica muchísimo de lógica y estas cosas pues al final las vamos improvisando y van funcionando pero siempre con lógica ahora el musgo esphagnum retiene muchísima humedad este musgo de fibra corta aunque retiene un poco de humedad filtra y deja que pase entonces nos viene mucho mejor si hubiéramos puesto fibra de coco también nos hubiéramos servido estas raíces están así un poco rotas no sé por qué espero que se arreglen a lo mejor ese es el problema no sé, no sé qué le pasa a este árbol que está tontito bueno pues así lo vamos a dejar vamos a regarlo y terminamos este vídeo chapucerillo de hoy bueno pues así va quedando nuestro ishitsuki nuestro ficus sobre roca le podríamos haber puesto tierra keto pero la tierra keto es una tierra que se mantiene siempre húmeda muy muy mojada entonces eso haría que las raíces se quedaran arriba y no bajaran le podríamos haber puesto musgo de sphagnum pero pasa lo mismo siempre se mantiene húmedo muy mojado para que esté bien y las raíces se quedarían arriba apoyándole el musgo de fibra corta que tiene sus propias raíces va a enraizar sobre la cadama el agua va a filtrar y las raíces del ficus van a ir buscando el agua que se acumula abajo no es mala idea no es mala idea ponerle una bandejita abajo que se encharque un poco porque las raíces del ficus van a ir buscando siempre agua y mucha agua no hay problema porque el tema de la regeneración de raíces del ficus es muy bestia y no no va a poder ir raíces ni nada así que este ha sido el siguiente paso esto no es no es lo más habitual no es lo más usado para hacer este tipo de trabajos pero yo os digo y mantengo que va a funcionar perfectamente lo mismo que dije que iba a funcionar lo de la rejilla y a media así que nada vamos a regarlo si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros podéis darle a like podéis seguirme en las redes sociales en el facebook en el twitter en instagram donde ya he subido una foto de este picu hoy para cerrar el vídeo así que si queréis ser los primeros en enteraros pues os suscribís por cierto estamos a punto de hacer los 13 millones de visualizaciones así que entro muy poquito directo si quieres que te llegue la notificación de cuando he subido el directo para no perdértelo pues te suscribes y ya está un abrazo y hasta el próximo vídeo un abrazo un abrazo